¡Cúrate tus orejas, nunca estás pegando! ¡No te aclaro, ¿qué estás hablando? ¡Que me agarro de los dos patasos! ¡Y tanto, me estás sonando! ¡Y tú dame tus orejas, nunca estás pegando! ¡Como todo el mundo sabe que no me son un pariasso! ¡Casa, cuanta, puta, que te digas, no te jure! ¡Que los niños, por qué me digas, me apoya lo mismo en la vida! ¡En la vida, que es un trabajo de mi casa! ¡Sin traerlo, pida, 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 pida. ¡Sin traerlo, pida, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!